Otro que sí se ha complicado actualmente es los casos de COVID-19 que han aumentado de manera significativa en las últimas semanas, en el cual, pues lamentablemente, nuevas cepas y nuevos rebrotes del COVID-19 se han estado registrando, tanto la BBA como la BBB, son nuevas variantes, nuevas, que todas salen, algunas de la Delta, otras salen de la Omicron, y tal vez la población desconoce el tipo, la situación en el cual, pues están envolviendo la población dominicana con estos casos. De manera cauta, nosotros siempre le vamos a decir, señores, el mejor, la mejor medicina para nosotros lograr, el mantenernos de manera sana, sin infectarnos con el COVID-19, es manteniendo la debida prudencia, el distanciamiento social de las personas. Sabemos que ya duramos, señores, dos años trancados, eso lo sabemos, y de verdad que muchos nos cansamos, nos agobiamos por estar en esa situación de estar dos años trancados. Queremos hacer vida social, queremos, pues, relajarnos de esa situación que durante dos años estuvimos viviendo. Sin embargo, no podemos hacer caso omiso de lo que todavía a nosotros nos sigue afectando, y sobre todo, de cómo los hospitales hoy día se están llenando. Tenemos que tener prudencia, porque ya tenemos unos días que son bastante complicados ahora, dándole el mes a la Navidad. Sabemos lo festivo que es este mes, cuántos días, de hecho, de fin de semana largo tenemos durante estos días. Entonces, el mejor punto ahora mismo no es que dejemos de hacer nuestra vida social, sino que actuemos con comedimiento, que nuestra medida la retomemos y la cuidemos, tomando en consideración de que no solamente no estamos cuidando a nosotros, sino que estamos cuidando a nuestros familiares que están en la casa, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque de ellos se supone que es nuestro día a día por el cual nosotros salimos a la calle a trabajar. Así que hay que tener mucho cuidado con estas nuevas variantes, porque de una manera u otra, familia, nosotros somos los responsables de que si aumente o no. Y es tan tal que hace, antes de ayer, la OPS, la Organización de la Salud, publicó un informe donde justamente estaba indicando de que el 90% de la población de todo el mundo había sido inmune a lo que tiene que ver con el COVID-19. Sin embargo, familia, el 10% había sido afectado de manera fuerte, porque muchos vieron ya los acontecimientos. Entonces, hay que esperar estos nuevos informes del Ministerio de Salud, estar pendiente a lo que tiene que ver con los seguimientos y cuidados, y sobre todo mantener la higiene en el hogar y aún así, familia, el distanciamiento social. Si vamos a fiestar, pues mantenemos nuestra distancia de quienes, lógicamente nosotros entendemos que no conocemos. Y si lo conocemos, pues también mantengamos la distancia, familia, que usted se conoce a usted, pero usted no conoce a su vecino. Así es que, pendiente de este caso, porque es bastante preocupante y más en estos días festivos. El Ministerio de Salud Pública ha mencionado el aumento significativo de los casos en los últimos días. Y familia, con esta información vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos tenemos más informaciones aquí en Conectados con Aninoa. No le cambien, que ya regresamos.